Hola blancas palomitas, como andan criaturitas humanas y estamos aquí en un nuevo video muchachos, en esta ocasión la verdad no se que hice que compre un focus, compre un focus nivel C y me empezaron a entrar como 80 autos, amigos oh, se me buggeo el juego, me hackearon la cuenta y no se que carajo esta pasando ahora pero miren, tipo no se, a ver, ya veo que ahora, después de este camaro, este camaro yo no lo compre, ya les digo que no lo compre porque este camaro cuesta oro, yo no tengo oro, pero miren, a ver, a ver si es verdad mirá, este no lo compre, que carajo esta pasando, me siento, no se, ahora siento que voy a salir del juego y me van a, me van a sacar la cuenta amigos, miren, este saburu, que es, amigo, yo no compre, este coso no lo compre auto de nivel B, esta es la novia del rayo vacuin, amigos, que onda, yo esta no la compre no, 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 no sé que está pasando, no sé que está pasando, miren, encima me tocó un auto de nivel S que está resarpado, y este un saburu impresa no sé que es lo que está pasando, no sé lo que es lo que está pasando acá, categoría A, este autazo me tocó, amigos, este autazo me tocó este no sé cuánto oro cuesta, amigo no entiendo, bro, no entiendo y acá se viene el de nivel C o no, no, un auto de categoría A todavía ay, este autito, ay, este auto, amigo, no sé que está pasando blanquitas palomitas, por favor, ya veo que me roban la cuenta qué, qué, qué pasó qué pasó, un choque de felicidad me está agarrando en este momento acá está el auto de nivel S miren eso no sé qué es lo que está pasando no sé lo que es lo que está pasando pero no me deja ir a mi a ver, ah, y por último el Ford Focus, el que compré pero amigos, la verdad, no sé no sé qué es lo que pasó ahora sí me deja ir a Garage voy a volver acá no entiendo nada, muchachos no sé lo que pasó no sé lo que pasó, la verdad no tengo idea no sé lo que pasó vamos a poner volumen amigos, les soy sincero no sé lo que pasó con mi cuenta vamos a ir a Garage vamos a reordenarlos vamos a poner, vamos a cambiar este vamos a cambiar este vamos a poner este también vamos a ver qué es lo que está pasando acá porque me estoy asustando vamos a reordenar vamos a poner este amigos, me tocaron un montón de autos que yo quedé como ¿eh? yo diría ¿qué pasó acá? dije a ver, a ver, a ver ¿cuál pongo? ¿cuál pongo? ¿dónde está el Mini Cooper? vamos a poner este amigos no sé no sé tengo que ponerme a a pensar lo que pasó acá porque la verdad es que es que no sé quise comprar un Ford Focus compré casi la mitad de la tienda bueno, tampoco la mitad pero miren esto es de verdad mirá este yo no lo tenía decía todavía el chabón no captaba pero este boludo ¿qué onda? este me sorprende más porque este en la tienda cuesta no sé cuánto de oro y mirá tengo 13 de oro boludo yo este este es lo que más me facil vamos a vamos a correr una carrera vamos a aprovechar que está este bug no sé vamos a aprovechar el bug vamos a aprovechar el bug total si me banean la cuenta ya fue igual soy nivel 100 boludo no sé cuánto tiempo estuve jugando me merezco también un montón de autos así pero bueno a ver ahora ya mañana dentro de la cuenta baneado ¿qué carajo? no entiendo nada no entiendo nada no, 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 no no entiendo nada no entiendo nada literal no voy a ser mal agradecido porque iba a decir que qué lástima que no me tocó un auto que sea nivel GT pero me tocó un montón de autos no, no, no no lo puedo pasar no lo puedo pasar mirá cómo terminó esto estoy muy contento has perdido me la pela dirían no sé las personas no sé de qué país pero amigos ahora salgo del juego acuérdense ahora salgo del juego me van a sacar todos estos autos ahora les digo lo que hice ahora les digo lo que hice para que ustedes no sé por lo demás si tienen la chance de hacerlo y que les salgan todos estos autos amigos tremendo tremendo mirá este auto no puedo creer este auto este auto este auto mirá que yo estaba estaba preparando un auto ya para mi para mi la categoría de nivel este auto de categoría yo estaba preparando un auto para tener en categoría a fijo pero ahora que tengo este tipo no sé qué hacer bueno no voy a ponerme a gastar recursos y todo eso porque si quiero que quiero conseguir un auto gt primero mirá cómo cómo viene el mclaren pegadito eso pero bueno ay dios mío es que todavía estoy recalculando muchachos yo le voy a decir lo que hice le voy a decir lo que hice como por si ustedes lo pueden hacer y vean si tienen la misma suerte no sé amigos mirá este auto este auto ay dios mío ah a ver vamos 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 de una vamos de una pero no puedo creer gasté como 40 mil pesos 40 mil pesos gasté nada más ya no no ahora por las dudas lo voy a hacer en todos los lugares que lo vea mirá 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 ahora ahora salgo y me banean la cuenta nivel 1 empezar de 0 retirate me busco otro juego busco otro contenido blancas palomitas se viene mi retiro decía no puede ser este es un camaro no sé si es un camaro ya no sé ya se me perdieron las marcas de auto es que no sé ya no sé qué pensar no sé no sé qué es lo que está pasando con este juego no sé no sé si me está iluminando el juego vamos a correr una en la categoría D vamos a hacer la última en la categoría D amigos ahora les digo lo que hice lo voy a subir hoy el video lo voy a subir hoy hoy no sé qué día es hoy tampoco ya se me fue es un Chevrolet Camaro bueno este sí es un camaro este sí es un camaro voy a intentar subir el video ahora o hoy o mañana tipo cuando ya lo suba ahora ahora digo la fecha del día de hoy pero no puede no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser a ver dónde va aquel es el auto del pollito pío es muy amarillo qué auto es ese no sé pero bueno amigos lo que hice yo por ahí ustedes esto ya lo sabían por ahí nadie me lo dijo en los comentarios pero lo que yo hice fue así miren tipo yo me vine acá porque está el evento del Ford Focus y tipo apreté vieron donde dicen no hay no hay caja disponible al lado de las llaves verdes estas que están acá viste que acá está Ford Focus RS escalera la foto del auto todo y abajo dicen no hay recursos disponibles bueno ahí estaba para comprar el Ford Focus y yo lo apreté para comprarlo porque dije vamos a comprar el auto Ford porque no lo tenía y ahí lo compré y me empezaron a salir autos 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 y yo dije qué pasó porque me salió cualquier auto menos el Ford Focus y el Ford Focus después me apareció muy tipo atrás yo dije qué es como que no sé vaya acá es como que vaya acá y bueno bueno acá no a ver tiene que ser una escalera ve acá también no hay no hay caja disponible vuelva pronto pero no sé qué hice porque era igual era de plata era plata no era oro era plata pero bueno y bueno amigos hasta acá va a ser el video quiero decirle que me estoy estoy guardando llaves de oro bueno quiero alcanzar llave de oro voy a tirar esta caja no voy a tirar la del Volkswagen voy a tirar esta para ver si me sale este auto y eso y porque se vienen eventos con este auto así que nada quiero aprovechar esos eventos si es que me sale el auto obviamente si es que me sale el auto pero bueno hasta acá va a ser el video de hoy la verdad no pensaba terminar el video así la verdad es que no pensaba grabar directamente pero bueno amigos espero les haya gustado espero les haya entretenido y díganme si a ustedes también le pasó algo así yo desde ahora en más voy a empezar a comprar autos que aparezcan en esos eventos porque si me dan como 800 autos en comprando solamente uno eso tipo te re ayuda pero bueno amigos hasta acá va a ser el video de hoy espero les haya gustado espero les haya entretenido y nos vemos en un próximo video los quiero los adoro adiós adiós